Que dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría Que me falte todo, menos su presencia Que te vaya todo, menos el Espíritu Santo Que me quite mi todo, pero algo jamás podrás lograr Que yo deje de adorar y glorificar Él prometió estar conmigo hasta el fin Que yo no dudaré, que este amigo quiere Que mire, mire, mire necesita ahora Su vestir y tu fuerza me da Él conmigo va Que me falte todo, menos su presencia Que te vayas todo